Se desarrolló en este lugar un curso muy particular que tenemos dentro del programa de formación de líderes de SCABA Argentina, que es un curso donde se recrean situaciones de campamentos, donde tratamos de que los cursantes, que son dirigentes y jóvenes adultos que están formando, vivan experiencias que después van a vivir con sus chicos en los campamentos. Entonces, por ejemplo, aquí este fin de semana pasado acamparon 50 dirigentes, coordinados por un grupo de 10 formadores reconocidos por SCABA Argentina, bajo la dirección de quienes coordinamos la región metropolitana norte, se cocinaron, hicieron construcciones rústicas, sus mesas, bancos, sillas, distintos utensilios, que después ellos tienen que recrear, como digo, con los chicos en los campamentos. Así que para nosotros fue muy importante que la Subsecretaría de Espacios Públicos del Municipio y la Subsecretaría de Comunicación y Cultura apoyaran la realización de este curso, ofreciendo el lugar, ofreciendo las instalaciones del centro de exposiciones que está contiguo aquí al Bosque Alegre, para que nosotros podamos llevar adelante el propósito que tiene el movimiento SCABA, que es formar ciudadanos comprometidos. El movimiento SCABA, una de las cosas que los caracteriza es el cuidado y la protección del medio ambiente. En consecuencia, para nosotros es muy importante que el municipio haya declarado este lugar tan cercano al casco histórico, al centro del Partido de San Isidro, área protegida, porque nos permite a nosotros poder llevar adelante una acción educativa con los chicos, traerlos aquí para que vean este lugar, para que lo cuiden, lo protejan, lo quieran, que vengan a hacer sus actividades, juegos, inclusive campamentos, porque los campamentos no destruyen el lugar, los campamentos y puntualmente los SCABA preservan, ayudan a cuidar. Y como SCABA Argentina y el municipio tienen celebrado un convenio de cooperación mutua, insisto y pongo el acento en la importancia que tiene para nosotros tener un área protegida con el cuidado del municipio tan cerca, tan accesible, y aparte con la buena predisposición del Intendente y de todos los funcionarios para que nosotros lo podamos usar, apostando a que lo vamos a cuidar y vamos a tratar de que este lugar sea para uso de la comunidad y que se pueda desarrollar actividades educativas.